Yo tenía una construcción, estaba toda la cementación y ahorita yo tenía una tienda de varillas. Yo había puesto un local para que en un futuro yo me fuera a vivir y de ese local, de esa tienda que yo pensaba poner ahí, viviera, ¿no? Y ya lo rentó, ya lo hizo como, lo fraccionó como localitos para darlo al señor rentado. Así que el señor tiene cinco años viviendo de mi propiedad. Hace 20 años, con el fruto de su esfuerzo, adquirió un terreno en la localidad Loma Bonita del ejido San José Terán de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se los hicieron ahí en la casa de Giral nuevamente, con el respaldo del que fuera en ese momento el comisario de Giral. Con sus palabras del comisario de ese momento le dijo, tú me dijiste que ese terreno era tuyo. Y yo confié en ti porque tu papá fue mi amigo, le dijo a ese señor que se metió ahí, ¿no? Entonces, los del consejo también testificaron y dijeron que ellos habían cortado los candados para meterse al terreno. La mujer de 49 años que desde siempre trabajó por su bienestar y el de sus tres hijos, nunca se imaginó que 15 años después iniciaría una pesadilla que parece no tener fin. El terreno ya estaba barrado y con portón y con apoyo del que en ese momento estaba el comisariado y el consejo fueron y con Cisaya rompieron los candados y el señor se metió al terreno. Desde ese tiempo para acá, cinco años, vengo yo luchando y luchando por ese terreno porque siempre les digo a las personas con las que yo he tratado este asunto que no es justo porque es este... Por ejemplo, yo que he luchado tanto para salir adelante con mis hijos, cuando ellos eran pequeños yo los dejaba para poder trabajar y poder hacer algo para ellos. Y no es justo que una persona de la nada venga y se meta y con el apoyo de las autoridades que en su momento están. Creyó en las leyes, en las autoridades. Nunca quiso usar la violencia como medio para defender su patrimonio. Pero fueron las mismas autoridades las que han respaldado el despojo. Yo conozco de cuando el que me vendió lo adquirió, ¿no? Ese terreno fue adquirido, pues son dos lotes con diferentes dueños. Ahí sí, ahora incluso cuando empezó este problema venimos a ver a una de las personas que nos había vendido. Y esa persona nos dijo que con mucho gusto nos apoyaba. Pero hay otras personas que sí vieron desde que lo mandé a bardar, lo mandé a poner un portón. ¿Usted va con frecuencia? Y lo limpiábamos frecuentemente, así es. Lo limpiábamos frecuentemente, lo limpiábamos frecuentemente. ¿Tiene vecinos? Tengo vecinos, tengo personas que me conocen, que saben que nosotros somos los propietarios. El desgaste para Isabel ha sido físico y económico. A lo largo de este proceso ha sido defraudada por abogados y por si fuera poco, por las mismas autoridades. A mí me da mucho coraje porque como yo hay muchas mujeres que hemos sabido salir adelante solas. Y yo saqué adelante, gracias a Dios, a mis hijos en base de mi trabajo y de una manera honesta. Como yo les dije, como dije en la fiscalía, lo dije con el tribunal, se lo digo a usted de frente. Yo puedo caminar libremente con la cara en alto porque yo nunca le he robado nada a nadie. Ese señor me decía que yo lo había robado en ningún momento. ¿De qué le acusa? De que el terreno supuestamente es de él el que se metió, el invasor se que es de él y que yo me fui a meter. Incluso ese señor trabajó ahí como peón con el albañil que me puso la barda. Isabel ha buscado por todos los medios el respaldo de las autoridades agrarias. Pero la primera instancia en darle la espalda es la comisaría ejidal de San José Terán. La misma que en su momento la reconoció como legítima dueña. Con eso que está ahorita de comisaría ejidal, van tres comisarios ejidales o cuatro que ya van pasando y ninguno me ha solucionado. Con ese último que está ahorita, de plano, no se puede ni hablar. Es una persona que tú te quieres acercar a platicar, simplemente dice que no es su problema porque no fue en su momento. Entonces, ¿quién va a solucionar ese problema? Se va a ir él, ya se fueron varios y ninguno me ha solucionado. El personaje inalcanzable es Luis Antonio Chay Jiménez, el comisariado ejidal que recientemente fue exhibido por mentiroso y corrupto durante los bloqueos de los accesos a San José Terán para protestar por la falta de apoyo a fallecidos y víctimas del accidente del colectivo de la Ruta 115. Incluso la última vez que nos vimos, iban a presentar como un plano o algo así, no te podría decir la palabra correcta, y ellos no lo presentaron. Yo sí lo presenté. La parte que se metió a la invasora, digamos, tampoco presentó ningún documento, y yo presento todos mis documentos. ¿Y el tribunal qué? Y el tribunal hasta ahorita, ya te estoy diciendo, tiene como seis meses, o cinco o seis meses, hasta ahorita no tenemos ninguna solución de ellos, ¿no? A ella no solo le intentan arrebatar su patrimonio, le han robado la paz y le han hecho sentirse vulnerable por ser mujer. A Luis Antonio Chay Jiménez lo señala como uno de sus principales violentadores. No es justo, no es justo, porque como mujer nos deberíamos de tratar de diferente manera, deberíamos de darnos solución a los problemas. Más cuando estás presentando unos documentos que te están avalando, pues, ¿no? Unos documentos que ellos en la casa de Gidales pidieron, como me dieron a mí, como la propietaria del terreno, cuando yo compré con la persona que este asesor había comprado, con dos personas diferentes, ¿no? Y creo que sí, mucho tiene que ver eso, porque, como le acabo de repetir, yo quise acercarme a ese señor que estaba ahorita, de Comisaría Gidal, y en ningún momento no se le puede hablar al señor. Toda la vida está ocupado, ¿no? Y ocupado, yo pienso que está ocupado haciendo su trabajo, realmente no está haciendo nada. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!